ELN arremete contra el gobierno y afirma que la paz total favorece el genocidio. El comando central de esa guerrilla volvió a atacar al Ejecutivo en momentos en que la mesa de diálogos continúa en cuidados intensivos. El comando central del ELN en una nueva declaración volvió a arremeter en contra del gobierno y señaló que la paz total que impulsa al Ejecutivo contribuye al genocidio popular. Según ese grupo armado ilegal, la doctrina de seguridad que ha venido desarrollando el Ejecutivo es la misma de la élite dominante, afirmando que Petrou disfraza su discurso de paz. La publicitada paz total sirve al genocidio continuado del liderazgo popular, diseñado para ahogar en sangre todo intento de cambio. Mientras el presidente Petrou habla en contra del orden de injusticia imperante, su plan de pacificación sirve a la perpetuación del régimen tiránico, dijo la guerrilla. De hecho, aseguraron que lo que está haciendo el Ejecutivo con los procesos de negociación es lavarles la imagen y legalizarlos a distintos grupos como bandas y escuadrones paramilitares. Estos nuevos ataques del ELN al Estado colombiano se producen a solo días en que la jefa negociadora Vera Grave indicara, palabras más, palabras menos, que el futuro y rumbo del proceso de paz está en manos del ELN.